En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. San Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde tu niñez se conoce las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Saludos, apreciados hermanos. Hoy, por gracia y voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para compartir con ustedes el Evangelio, la buena noticia, en este ambiente que Dios nos regala, en esta naturaleza que Dios nos da, con este aire fresco para poderlo respirar. Agradecido con Dios por estar con ustedes, dispuesto a dar a conocer el Evangelio, y acompañado de mi sobrino, Jonás. Hola, un saludo a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y de mi otro sobrino, Anthony. Hola, un saludo a ustedes que están preparados para escuchar esta enseñanza. Y reciba, a su vez, el saludo de mi querida esposa Rosa, de mi hijo, Joan, Abraham, y de mi otro sobrino, Aroncito, que pues ya estamos encaminándolo para que también vaya anunciando la buena noticia por el mundo entero. Bien, apreciados hermanos, demos ya inicio a este compartir el Evangelio, la buena noticia que el Señor nos hace. Todos los días, hoy en especial a ustedes y a nosotros, y dice Mateo 11, 28, las primeras palabras, escúchenla muy atento para que sepan que Dios te llama, que Dios quiere que ustedes y nosotros nos acerquemos a Él. Escuchemos cómo inicia el Evangelio del día de hoy. Vengan a mí los que van cansados. Vengan, vengan a mí los que van cansados. ¿Eh? Maravilloso, ¿no? Y nosotros nunca escuchamos la voz del Señor que nos dice vengan a mí. Pues hoy es, hoy es el llamado. Vengan a mí, eso sí, los que van cansados y agobiados. Preocupados en esta vida. Oh, no tengo trabajo. Oh, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó. Oh, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema económico, un problema social. Estoy cansado, ya no sé qué hacer. Pues, amados hermanos, la palabra es para ustedes y para nosotros hoy, que estamos con esa preocupación, sí, una preocupación muy grande. Y el Señor nos dice otra vez, Jonás. Vengan a mí los que van cansados. Vengan a mí. ¿Y nosotros para dónde vamos? Muchos toman unas malas decisiones fuertes. Unos con esos problemas, con esos cansancios, con esa cruz que carga cada día, toman la decisión, pare de sufrir, se quitan la vida. No, el Señor no ha dicho eso. Otros dicen, ya sé qué voy a hacer, voy a solucionar este problema, vamos a ver si es que ese esposo mío que se fue y me dejó no va a volver. Voy a ir por donde el brujo y le voy a llevar un, bueno, aquí no, no sé cómo será. Voy a llevarle una ropa íntima, una prenda íntima, para que por medio de ello haga volver a mi esposa, haga volver a mi esposo, porque ese brujo sí sabe y ese brujo sí es bueno. No, así no es. El Señor no dice, vayan por donde los brujos, o quítense la vida, o apártense de mí. Él dice todo lo contrario, vengan a mí. ¿U otros pues también se cambian de la iglesia católica o se van a otras congregaciones? Otras sectas, eso es verdad. ¿Por qué? Porque no encuentran, según ellos, no encuentran la paz, no encuentran la felicidad en la iglesia católica. Pues claro, si cuando hay iglesia católica que hacen dormido, no participan, no prestan atención a la palabra de Dios, mucho menos van a participar en la Santa Eucaristía y ni acercarse a la confesión. Entonces, se van, y el Señor dice, no se vayan, vengan, vengan a mí. ¿Algo te está atormentando? Sí, ciertamente. Y podemos sondear pues, en estos momentos. ¿Qué te preocupa? ¿Qué tanto te agobia? ¿Qué tanto te atormenta? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿Tu compañero de trabajo? ¿Tu vecino? ¿Qué te atormenta? Echemos una mirada pues, y observemos qué es lo que me está atormentando tanto en la vida que no me da tranquilidad, no me da paz, no me da felicidad, incluso no me deja ni dormir. Al Señor te invita, nos invita a nosotros a que cuidamos a Él. Si estamos agobiados, si estamos preocupados, cansados, con esa cruz que cargo cada día. Sí, porque cada uno de nosotros tenemos una cruz, un peso, ¿verdad? Fíjense que el Señor primero nos dice, vengan a mí, vengan a mí los que estén cansados. ¿Por qué? Vamos a ver por qué, dale. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Ah, porque llevamos pesadas cargas, sí. Ese matrimonio que llevo a rastras es una carga pesada. Ah, ¿por qué? Pues, ¿por qué se me hace pesada? Pues, porque Dios no está en el hogar. Así de sencillo, le hemos dado cabida al demonio, y a Dios lo hemos apartado. Por eso Él nos ha hecho pesada, pero cuando Dios está allí en la mano, Él nos lo ayuda a llevar, claro. ¿Por qué se me hace pesada la carga con mis hijos? Porque nunca le he hablado la palabra de Dios, nunca le he dado a conocer a Dios, y se me hacen rebelde, ¿o no? Claro que sí. Hoy en día, ¿cuánta rebeldía no hay de los hijos para con los padres? Mucha. Ya en la casa no manda papá ni la mamá, ya manda son los hijos. Y es que si no me da esto, si no me da aquello, si no hace aquello, oye, se rebelan y son duros. Bueno, el Señor dice que esa carga que tienes, Él la va a hacer llevadera. Escuchen bien, no nos la va a quitar, ¿ok? No, no, no la va a quitar, no la va a hacer llevadera, liviana. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede, debemos tener la confianza en Él. El alcohol, ¿cuánto cuesta dejar alcohol? Y es un yugo que se carga, pero el Señor dice, sigan tomando, no, dice, vengan a mí, que yo los aliviaré, yo les ayudaré a dejar ese vicio, ese y los otros vicios, la prostitución, la droga, todo lo deja, lo olvida, pero ¿qué debemos hacer? Acudir al Señor. Siga. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. Otra enseñanza del Señor, hoy, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de ser pacientes? ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de ser humildes? Claro. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos domina la soberbia, domina el orgullo, domina la rebeldía, la escucha de la palabra de Dios. ¿Por qué muchos andan en el mundo como Vicente? ¿Para dónde va Vicente? Pues para allá, ¿para dónde va la gente? Uno para arriba, otro para abajo. Y del Señor, no, no tengo tiempo. Ah, no tiene tiempo por soberbio, por rebelde a la palabra de Dios, por orgulloso. Pero el Señor dice, aprendan. Claro está, no lo sabemos y por eso tenemos que aprender y por eso es que estamos en la escucha de la palabra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si lo hacemos, escuche el resultado. Y sus almas encontrarán descanso. Y sus almas encontrarán descanso. Eso no es lo que queremos. Un descanso en nuestra alma, pero déjeme decirle que fuera del Señor no la vamos a encontrar. Ah, no la vamos a encontrar. Mire, Santiago capítulo 1, versículo 2, vamos a leer el 2. Aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. La paciencia, una virtud maravillosa, pero que en muchos de nosotros nos cuesta aceptar ese regalo de Dios. Aprendamos de Él. Fíjese cómo lo presenta Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos, considerense afortunados cuando les toque soportar toda clase de pruebas. Ah, considerense, ¿cómo? Consideren afortunados. ¿Afortunado? ¿Yo por qué? Cuando les toca soportar toda clase de pruebas. ¿Por soportar a la suegra? ¿Por soportar a ese hermano que me hace la vida cuadrito todos los días? Sí, el Señor lo dice así. ¿Por qué? Vamos a ver, dale. Está puesta a prueba de la fe. ¿Eh? ¿Escucharon? Aquí es el detalle. Otra vez. Está puesta a prueba de la fe. La prueba de la fe. Esa es la prueba de la fe. No soportar por soportar, sino soportar por el Señor, porque Él me ha prometido feliz, dichoso, el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Pero cuál prueba? La prueba de la fe. Porque a lo que lo soportamos vamos a tener una ganancia, ya lo vamos a oír. Ya lo vamos a oír. Repítalo otra vez. Esta puesta a prueba de la fe. Desarrolla la capacidad de soportar. Eh, desarrolla la capacidad, la que nos falta. ¿Para qué? Para soportar. Me cuesta. Sí, estoy agobiado. Estoy cansado. Pero esta puesta a prueba de la fe me da esa capacidad de soportarlo por amor a Cristo. Siga. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Si vemos la necesidad que la tenemos, de buscar la sabiduría, de buscar la paciencia, la humildad, la sabiduría, acudamos al Señor. Él no se niega a dárnosla. Pero eso sí, tenemos que pedirla con fe y sin vacilar. Versículo 12. Escuchemos el versículo 12 de Santiago 1. ¡Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba! ¡Uy! ¡Qué contradicción podrían decir algunos! ¿Feliz? ¿Feliz? ¿El que soporte una prueba? ¿El que soporte la columnia del uno y del otro? ¿El que soporte ya un hogar que no... ¿Ya están decididos a dejarse tantos años viviendo juntos? ¿Feliz? No veo la felicidad. Pues la van a descubrir que el Señor la promete y el Señor la cumple. ¿Por qué es feliz el hombre que... Escuchan bien. Pacientemente. El Señor nos dice hoy, aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón. El hombre que pacientemente... 12. Repítalo. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba. ¿Por qué serás feliz? Pues aprendamos por qué la felicidad, la paciencia en la fe. ¿Por qué? Escuchen el por qué. Porque después de probado, recibirás la corona de vida que el Señor prometió a los que los aman. ¿Lo escucharon? Otra vez, Anthony. ¿Por qué? Porque después de probado, recibirás la corona de vida que el Señor prometió a los que los aman. Y nosotros, ¿somos capaces de soportar? ¿Verdad que no? Porque no hemos aprendido, no hemos descubierto en las Sagradas Escrituras de que hay un premio especial. Repítalo otra vez. ¿La corona? Residirá la corona de vida que el Señor prometió a los que los aman. Por eso a nosotros nos cuesta soportar pacientemente las dificultades que vivimos. Llámese enfermedad, llámese despido, llámese no tengo trabajo, llámese familiar, social, económico. No soy capaz, me desespero. Y el Señor dice, vengan a mí. Y nosotros vamos a la desesperación. No buscamos del Señor. Pues hoy nos invita a eso, a reflexionar, a que aprendamos, a que debemos tener paciencia ante las pruebas, paciencia ante la dificultad. El Señor viene a enseñarnos en Hebreo capítulo 12, versículo 2 y siguiente, que debemos tener puesta la mirada siempre nuestro Señor Jesucristo. Él ha dicho, vengan a mí. Bueno, debemos poner la mirada porque Él organiza esa competencia de la fe a la cual nosotros debemos ser pacientes y soportar por amor a Cristo para alcanzar la corona merecida. Que Él tiene prometida para cada uno de nosotros que le tememos. Que Él organiza esa competencia y que la premia al final. Él nos va a enseñar de que Él prefirió el sufrimiento. Uy, tremendo, ante la felicidad. Y nosotros, en medio de ese sufrimiento y la felicidad que elegimos, pues, la felicidad. Aparte de nosotros elegir el sufrimiento. Escuchemos entonces Hebreo capítulo 12, versículo 12 y siguiente. Dice, fijo los ojos en Jesús. Oh, maravilloso. Vengan a mí, vengan a mí los que están cansados y agobiados. Fijo los ojos en Jesús. Que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Ah, escucharon que es el organizador de la carrera de la fe y que la premia, ¿cuándo? Al final. Al final. Siga. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. Tremenda enseñanza. Por eso el Señor dice, aprendan de mí. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. Que se le ofrecía. Que se le ofrecía. A nosotros también se nos ofrece eso. Pero, ¿por dónde nos inclinamos? Pues, por la felicidad. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. ¿Verdad que no? Pero, dichoso. Pero, feliz. El hombre que soporta pacientemente la prueba. Porque después de probado, recibirá la corona merecida que tiene el Señor reservado para aquellos que le aman, para aquellos que le temen, para aquellos que obedecen su palabra. Siga. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación. No tuvo miedo a la humillación. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Siga. Piensen en Jesús. Sí, amado hermano. Dice la Sagrada Escritura. Cuando haya una dificultad. Cuando haya un problema. Cuando haya agobiación en nuestro caminar. Preocupación. Angustia. ¿Qué debemos hacer? Piensen en Jesús. Pensar en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por dónde pasó el Señor? Por sufrimiento, por humillaciones, calumnia, desprecio. Piensen en Jesús. Que sufrió tantas contradicciones. Sufrió. Claro que sí. Y nosotros, medio alguito por ahí, nos estamos muriendo. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones. De parte de gente mala. De parte de gente mala. Nosotros tenemos alrededor de gente buena. Pero que el Señor la ha puesto ahí, ¿para qué? ¿Para santificarnos? Claro que sí. Para ver dónde está la capacidad de nosotros soportar por amor a Cristo. No es de casualidad que tú tengas a ese hombre, a esa mujer, a esos hijos, a esos compañeros de trabajo, a esos vecinos que te están haciendo la vida cuadrito. No es de casualidad. Es que el Señor te quiere probar. Es que el Señor quiere ver dónde está tu paciencia para soportar a ese que está a tu lado. Que Él ha puesto, ¿para qué? Para santificarlo. Para que el día que lo llame a cuenta, le dé la corona merecida. ¿Por qué? Porque fuiste capaz de soportar pacientemente esa prueba que había puesto. ¿Pero qué hacemos nosotros? Déjelo. O déjela. Yo me la desquito. Yo me vengo de una u otra manera. No, 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 no. Pensémosle, Jesús, que llevó pero de todo, pues, por esa gente mala. La que está en nuestro alrededor no es mala. No es mala. Sino que Dios nos la pone ahí para probarnos. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Más bien, premiar, así como lo oye, premiar a eso que nos causa mal a nosotros, que nos difama, eso que nos calumnia. Decirle gracias. ¿Cómo? Sí, sí. Decirle gracias. Gracias. ¿Por qué? Porque me insultaste. Y porque fui capaz de soportar ese insulto por amor a Cristo. Pero, ¿qué pasa? No somos capaces, ¿verdad que no? Difícil. Porque el ser humano se caracteriza, es por eso, por vengarse. Si me la hizo, me las paga. No. El Señor no quiere eso. Vengan a mí. Aprendan. Aprendan. Que soy manso. Que soy humilde. ¿De qué? De corazón. ¿De qué? De corazón. ¿Cuánto nos cuesta hacer eso, humilde y sencillo? Que de ahora en adelante podamos nosotros ver esa calumnia, ver ese maltrato, ver esa preocupación, ese agobio. Oye, como una prueba que el Señor me coloca para ver hasta dónde soy capaz de soportarla. Y hacerla por amor a Cristo. Repítelo y sigue. Piénsenle en Jesús que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala. Y no le faltarán las fuerzas ni el ánimo. Si lo hacemos de esa manera, jamás y nunca nos faltará la fuerza del ánimo para vencer ese obstáculo. ¿Por qué? Porque el Señor sufrió. Sufrió. Mucho. ¿No recuerdan ustedes que en la oración antes de padecer todo lo que padeció, sufrió gotas de sangre? Claro. Sudó, sudó, sudó. Gotas de sangre. Pensemos en Jesús que sufrió muchísimo ahora nosotros por alguna tontería. Ya no le hablo más a ese hermano. No. Porque el Señor nos tiene preparado en San Lucas capítulo 22, versículo 28. Ya sabemos que es la corona, pero mire cómo lo dibuja el evangelista tan hermoso en este pasaje. Ustedes. ¡Eh, maravillosa! Ustedes. ¿Ustedes qué? No sé. Vamos a oír. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. ¿Escucharon? Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo qué? Mis pruebas. Mis pruebas. ¿Y qué pasa? Dale. Por eso les doy el reino como mi padre me lo dio a mí haciéndome rey. Ah, por soportar lo que tenga que soportar pacientemente. ¿Les doy? ¿Qué les da, Antoni? Por eso les doy el reino como mi padre me lo dio a mí haciéndome rey. Haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en trono para gobernar a las doce tribus de Israel. ¿Pero qué debemos hacer? Sirásis. Sí, Sirásis. Eclesiástico. Capítulo 2, versículo 3 en adelante. ¿Qué debemos hacer? Lo que hoy inicia Mateo. Vengan a mí, dice el Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Por qué el mundo de hoy no quiere acudir al Señor? Porque según ellos sienten felicidad donde están. No necesitan de Dios. Error. Error. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3 y siguiente. Nos dice el Señor de esta manera. Vengan a mí. Vengan a mí. Escuchemos. Apégate al Señor. No te apartes de Él. ¿Qué les da cuenta? Apégate al Señor. No te apartes. Es decir, vengan a mí. Vengan a mí los que estén cansados. Los que estén agobiados. Los que van sufriendo mucho por la carga, por esa cruz que tienen. Vengan a mí. Siga. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Al final llegaremos al puerto esperado que es el reino de los cielos. Siga. Acepta todo lo que te pase. Eso sí. Otra vez. Acepta todo lo que te pase. ¿Y cómo debemos aceptarlo lo que hemos compartido? Pacientemente. Pacientemente. Una virtud que muchos extrañan. No la conocen. Pacientemente. Porque a veces los arrebato. Porque a veces los enojo. Porque a veces la ira. Porque no tenemos paciencia. Y si tenemos paciencia, es así de poquitica. ¿Y por qué se acaba? Pues porque así es de pequeña. Apégate al Señor. Siga. Así de arribará a buen puerto. Acepta todo lo que te pase y sé paciente. ¿Y sé paciente? Cuando te hayas botado en el suelo. Cuando te lleguen las preocupaciones. Cuando te lleguen las calumnias. Cuando te llegue el agobio. Sé paciente. Apégate al Señor otra vez, Jonás. Acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. ¿Se da cuenta cómo hay que aceptarlo? Con paciencia. ¿Pero de qué manera? Apegándonos al Señor. De esa manera lo podemos lograr. Sin al Señor no podemos hacer nada. Siga. Porque así como el oro se purifica en el fuego. Así también los que agradan a Dios pasarán por el crisol de la humillación. Está escrito. Está escrito. Debemos pasar por el crisol de la humillación. Pero como yo soy soberbio. Como yo soy orgullo. Yo no me dejo de nadie. Ay, que se crece. Va a pasar por encima de mí. Ni tan solo muerto. Pasará por encima de mi cabello. No, 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 no. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está el querer aprender de nuestro Señor Jesucristo que nos invita hoy? Aprendan de mí. ¿Dónde queda? Hay que reflexionar. Tenemos que reflexionar. Siga. Confía en Él y te cuidará. ¿Se fija? Confía en el Señor. No en los hombres. Confía en el Señor y Él... Te cuidará. Te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Más nada. Sigue ese camino recto. Y espera en Él, Señor. Vamos. Ustedes y nosotros estamos invitados hoy. Hoy es el llamado. Vengan a mí. Vengan a mí. Pongamos en sus manos todas nuestras preocupaciones. Miren. En nuestras comunidades, en la mayoría de nuestras iglesias, está el Señor en el Santísimo. Está expuesto en el Sagrario. Esperando por nosotros. Apartemos. Mire, este es un consejo maravilloso. No lo dejen pasar. Tómenlo. Haz la prueba, ¿verdad? Yo sé que está pasando por dificultades. Claro que sí. Todas las tenemos. Pero sin el Señor no podemos enfrentarlas. Pensemos en Jesús. Él está allí esperando por nosotros. Oye, ¿por qué nos apartamos unos cinco o diez minuticos? Vamos. Yo sé que tienes mucho trabajo. Yo sé que andas preocupado en muchas cosas. Pero venga, acerquémonos al Santísimo Señor. Tú conoces mis preocupaciones. Tú conoces mis necesidades. Tú conoces mis problemas. Los pongo en tus manos. Porque tú has dicho. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Yo estoy así. Espero y confío en ti. Porque en tu palabra está escrito que no nos quedaremos sin recompensa. No nos quedaremos sin la corona merecida. Aquel que soporta pacientemente las dificultades. Por amor a Cristo. Por amor a ti. Y le ponemos nuestras preocupaciones. Ponemos el hogar que de repente está pasando ahorita por un momento difícil. Señora, te pongo mi hogar. Cuídalo, proteja, guíalos tú siempre. Cuida de mi esposa. Cuida de mi esposo. Cuida de mis hijos. Cuida de mis padres. De mis suegros. De mi suegra. Los pongo en tus santas manos. Ayúdame a mí. A ser paciente para soportarlos a ellos. Que me cuesta. Porque está escrito. Efesios capítulo 4 versículo 1 en adelante. Su palabra nos invita a eso. A eso. Y por ende nosotros debemos tratar de forzarnos y cumplirla. Escuchen como dice Efesios capítulo 4 versículo 1 y siguiente. Yo, el prisionero de Cristo, exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Dice San Pablo. Muéstrense dignos. Bueno, vamos a ver cuáles. Sean humildes y amables. ¿Se da cuenta? Seamos humildes. Seamos amables. Sean comprensivos y soportense unos a otros con amor. Ah, soportense. Comprendanse unos a otros. ¿Por qué? Por amor. No para soportarlos, no. Por amor. Uy, uy, es que me provoca. Pero por amor tengo que soportarte. Y cada vez que lo hagas por amor, cuando te de cuenta ya no vas a sufrir nada. No vas a pasar ninguna amargura, ningún enojo, ninguna rabia. Ya lo haces por amor a Cristo. Siga. Mantenga entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Sí, que haya paz entre ustedes, permanezcan unidos en el mismo espíritu. Y ustedes lo siguen leyendo de qué manera en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Ustedes lo siguen leyendo allí. Pero es la invitación que el Señor nos hace y la cual pues nosotros le queremos animar en este día maravilloso que el Señor nos regala. Para que pensemos siempre en nuestro Señor Jesucristo. A veces muchos pensamos en las dificultades primero. No, está primero nuestro Señor Jesucristo con Él. Cristo y yo, mayoría aplastante. A quien Dios tiene, nada le falta. Solo Dios, basta. Bien, preciados sobrinos, vamos a despedirnos pues animándoles a quienes nos siguen a permanecer firmes y fieles a la palabra del Señor. Venga, termino aquí el Evangelio. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana. Bien, queridos hermanos, pues ya hemos llegado al final de esta enseñanza y pues invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Semillitas del Torito. Y que le den a la tintín campanita para que les llegue más y más videos. Y no se lo olviden de darle muchos me gustas para que, bueno, o sea, la que puede, un teléfono pues un me gusta, ¿no? Pero todas las personas pues que les den varios bastantes me gustas para que estas enseñanzas pues sigan, sigan así saliendo al aire en este maravilloso campo para que pues todas las personas puedan escucharla. Así es, y que el Señor pues todopoderoso nos ilumine cada día con su Santo Espíritu, nos dé la valentía, así como se la dieron las primeras comunidades, ya hecho capítulo 4, versículo 31, después que hacían oración, tembló el lugar, pero valientemente salieron a predicar y anunciar la buena noticia. Ustedes están llamados a esto también, ahí, desde el hogar, con su familia. Y nosotros pues Dios nos ha regalado esta herramienta para hacerlo y no desmayaremos hasta que Dios lo permita. Obstáculos tenemos a montón. Sí, donde quiera que vamos a grabarse nos dificulta. Si ustedes pueden observar pues han oído por ahí al fondo algún motorcito que se ascendió aquí en el campo. Pero aquí vamos, discúlpenos por esa, pero aquí vamos. Queremos hacerlo pues al aire libre cuando tengamos la oportunidad. Ahorita pues en este tiempo está lloviendo mucho por este lugar y hoy pues nos ha permitido al Señor este maravilloso sol que ustedes pueden observar al aire libre para compartir la palabra de Dios. Si no, pues nos toca que hacerlo allá en nuestro mini, 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 mini estudio. Nuestro mini, mini, mini estudio. En el cuarto. En el cuarto. Que tenemos proyectos así de acondicionarlo como debe ser. Estamos solamente en la espera de los que generosamente nos puedan ayudar. Si quieren pues bienvenido sea. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre ustedes y nosotros la recibimos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.